Bueno, pues nada, darles a todos una vez más la bienvenida a estas charlas de la CIG, esta sala virtual. Y bueno, este mes tenemos dos charlas. Hoy tenemos a Mario Eugenio Aguacil, que nos va a dar su charla sobre los archivos históricos provinciales en España. Y la semana que viene tenemos a Daniel García Magariños, que nos hablará sobre el solar de Tejada y el solar de Valdecera, también como fuentes geológicas. Lo único, bueno, pues las personas que son nuevas, simplemente contarles un poco cómo es el funcionamiento después de la charla. Ahora en la charla sí les pido a todos que silencien sus micrófonos para que no haya referencias o ruidos. y después de la charla sí que podemos abrir el micrófono y hacer buenas preguntas de vivo voz. Y lo que sí, podemos ir pidiendo por el chat turno de palabra. Pero eso sí, las preguntas las hacemos de vivo voz, que siempre es más agradable y más entretenido para todos. Así que, bueno, sin mucho más, Juanjo, el micrófono. Muchas gracias, Mariano. Bueno, esta noche, como ha adelantado el presidente, tenemos la charla de Mario Eugenio Aguacil Martín, que para mí es un honor presentar, puesto que es conocida hace muchos años, casi casi amiga. Estamos en ello, ¿verdad, Mario Eugenio? En este caso, bueno, además es una persona con entidad suficiente para poder ofrecer la charla que nos va a dar, porque es licenciada en Historia y Geografía por la Universidad Complutense y licenciada en Humanidades. A ello se suma que ha trabajado en diferentes instituciones del mundo del archivo, concretamente en la zona de Castilla-La Mancha y más en Toledo. Ha sido técnica del archivo municipal de Almodóvar del Campo, de la Villa de Vargas, del archivo municipal de Ilescas, del que realizó una catalogación importante, además de una publicación reseñable sobre todos sus fondos. Ha trabajado en el archivo de nobleza de Toledo, que ahora, recientemente, hace cosa de un año o dos, se ha seccionado del Archivo Histórico Nacional y es una entidad propia a nivel nacional. Y además, ahora es técnico del Archivo Histórico Provincial de Toledo, desde el que va a centrar un poco su charla y, sobre todo, sobre temática de protocolos notariales y documentación que podemos encontrar en este tipo de entidades bibliotecarias archivísticas. Además, ha realizado diferentes publicaciones y trabajos sobre fuentes documentales relacionadas con moriscos, órdenes religiosas femeninas, la guerra civil, protocolos notariales del siglo de oro. Además, ha hecho edición de textos y transcripción de fuentes sobre el greco en el Archivo Diocesano de Toledo y en el Histórico Provincial de dicha ciudad. Ha hecho la descripción documental del Archivo de Ilescas, como ya mencioné, así como del Archivo Parroquial de Santo Tomé de Toledo, sobre el greco y sobre registros parroquiales del siglo XV en prensa. Así que creo que el currículum que nos presenta la ponente de esta noche es amplio y relacionado con su tema. Así que poco más puedo añadir. Es un placer darte la palabra, María Eugenia, y espero que nos ilustres un poco con tu conocimiento sobre el tema. Adelante. Muchas gracias, Juan José. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Ciberamericana de Genealogía e Historia que haya contado conmigo para esta charla, sobre todo a ti, que eres subsecretario, y que te agradezco la presentación que has hecho exponiendo mi currículum. Y, bueno, como nos conocemos desde hace muchos años, pues ya en la confianza que ofrece, pues tú me propusiste hacer esta charla para que yo pudiera aportar información útil sobre fuentes genealógicas en los archivos histórico-provinciales en España en general. Y, bueno, los ejemplos que me voy a centrar son en el de Toledo, pero que son tipos de documentación similares. Y, bueno, ahora voy a empezar a compartir ya la presentación. Me decís si va todo bien. Perfecto, Silvia. El fin de esta charla es acercar las fuentes documentales a los potenciales investigadores de temas genealógicos y familiares y representar un panorama general de cómo funcionan los archivos históricos provinciales en España, cómo acceder a sus inventarios, a sus catálogos y qué tipos de documentos contienen. Bueno, los archivos histórico-provinciales en España comparten todos los mismos tipos de fondo, por lo que vamos a poder hacer extensivo mis ejemplos del archivo histórico-provincial de Toledo para que nos sirvan como referente. Nos vamos a centrar en todos aquellos que poseen información genealógica y podríamos decir que prácticamente toda la documentación la tiene. Realmente siempre hay una persona, un nombre y un apellido en un documento. Lo que pasa es que lo interesante para la genealogía no es quedarnos solo ahí, sino que lo podamos encontrar este tipo de datos relacionados con su entorno familiar, que es lo que nos va a proporcionar el poder desarrollar el trabajo. Quiero hacer una anotación y es decir que los documentos que estamos manejando hoy para la investigación no fueron pensados para investigar. Hoy son documentos históricos con un valor muy interesante, pero que en su momento eran documentos meramente administrativos, por lo que nos van a ver en algunos casos lo que buscamos, pero en otros no. Hoy tendremos que diversificarnos, tendremos que hacer una crítica de fuentes y ver cuál es la utilidad que nosotros necesitamos y estamos buscando de esos documentos. Voy a hablar brevemente de los archivos históricos provinciales, un poco del origen y formación. Bueno, estos archivos nacieron en España por un decreto de año 1931, un decreto del Ministerio de Gracia, Justicia, Instrucción Pública y Bellas Artes, de 12 de noviembre de ese año, con el fin de acoger, de redimir en cada provincia los protocolos notariales que hasta ese momento estaban en manos de los notarios. Los notarios desde el tiempo inmemorial, en Castilla desde el siglo XVI y en la corona ya lo hubo mucho antes, para la época medieval, pues todavía lo custodiaban los notarios y tenían unos archivos de protocolos notariales impresionantes. Pero de esta manera la Administración del Estado se hacía cargo de ellos. No todos los archivos de las distintas provincias se van a crear en el año 31, sino que se fueron creando en los años sucesivos y algunos tardaron más en implantarse. Pero Toledo fue de los primeros y en el año 1933 ya empieza a funcionar su archivo de protocolos. Estos archivos históricos sufrieron un desarrollo posterior, porque no solamente estaban destinados a contener los protocolos notariales, sino que fueron recibiendo otros fondos hasta el año 1969, como son los de la Conteaduría de Hipotecas, una documentación complementaria de los protocolos notariales, documentación de las delegaciones de Hacienda que tuviera más de 25 años, entre esa documentación nos llegó el Catastro de Martes de la Ensenada, también muy interesante, y numerosa documentación de audiencias, de juzgados y de instituciones de carácter judicial. Los archivos histórico-provinciales podemos decir que son archivos de archivos, que comprenden muchos fondos. Ahora voy a hacer un inciso en el concepto de fondo para quien no esté familiarizado con la investigación en archivos y quiera tener una información más detallada. Hoy por hoy son de titularidad estatal, pero las gestiones están transferidas de cada uno de ellos a las distintas comunidades autónomas. Son archivos públicos de acceso libre, acceso que se brinda a cualquier investigador, no existe un carnet de investigador en el que se limite el acceso, esto existía hace años en España, pero se declaró inconstitucional, y solamente hay restricciones al acceso por impedimentos lógicos, como son los motivos legales, la documentación de menos de 50 años que contenga datos personales está restringida al acceso y otras legislaciones que también confluyen en esta materia, o por motivos de conservación. Cuando un documento no se encuentra en estado físico, no lo permitimos consultar. Eso está abierto a cualquier ciudadano que sea mayor de edad. En cuanto a la posibilidad de obtener reproducciones y copias, cualquier documento que tiene derecho de acceso abierto tiene derecho a las reproducciones y las copias. Sin embargo, luego, dependiendo de las distintas legislaciones de las comunidades autónomas de las que dependen, en algunos las copias se las puede realizar el propio investigador, en otros casos las realiza el propio archivo, existen unas tasas más o menos elevadas, pero en cualquier caso la opción siempre está ahí de ser reproducido. En el panorama de los archivos históricos provinciales en España, la mayoría de las provincias cuentan con uno de ellos. No todas, pero vamos a ver. Lo que no tienen un archivo histórico provincial propio es porque son comunidades uniprovinciales, veas en Madrid, Murcia, Asturias. Sin embargo, esa documentación la misma existe, esos fondos documentales, los protocolos notariales, la catástrofe de la enseñada está. Lo que pasa es que está conservado y albergado en los distintos archivos autonómicos. Por ejemplo, en el archivo de la Comunicación de Madrid se conserva la catástrofe de la enseñada y otra mucha documentación judicial que, en principio, he dicho antes que albergamos los archivos históricos provinciales. Luego, por ejemplo, está la realidad de Cataluña en la que existe el archivo de Cataluña y archivos comarcales y de distrito en los que se guardan los protocolos notariales. Para las dos grandes ciudades españolas que son Madrid y Barcelona, por ejemplo, los protocolos notariales están en manos del colegio notarial. Son ellos los que lo conservan y los que lo sirven, lo atienden. Es un archivo independiente con todos los protocolos notariales. Es decir, existe esta variedad dentro de la realidad en el sur. En general, están en las capitales de provincia, pero hay sus excepciones. El archivo histórico provincial de la Coruña se encuentra en Santiago de Compostela, el de Alicante en Orihuela, el de Júzcoa, no en la capital en San Sebastián, sino que se encuentra en Añati. Pero bueno, aparte de esos detalles, pues está cada uno en su lugar y cada uno localizado. Para el archivo, por ejemplo, del Reino de Valencia, para el archivo del Reino de Galicia, pues también son archivos que están realizados y con otra estructura. Bueno, aquí he introducido una imagen de un buscador de recursos para localizar fondos en archivos histórico provinciales. El Censo Guía de Archivos de España y Iberoamérica, que posiblemente muchos de ustedes conozcan y manejen, es una herramienta fundamental para poder acceder a los fondos documentales. En ellos encontramos una información general del archivo, del acceso, punto de contacto, teléfono, condiciones, pero luego también el cuadro de clasificación donde están enmarcados todos sus fondos documentales. Y voy a hacer un inciso porque antes comenté que iba a explicar el concepto de fondo documental y lo he pasado por alto. Cuando estoy hablando de fondo documental, me estoy refiriendo a un conjunto orgánico de documentos que ha sido producido por una misma institución pública o privada en el ejercicio de sus funciones. El término fondo documental lo voy a utilizar con relativa frecuencia. Y volviendo al Censo Guía de Archivos donde tenemos toda esa variedad de fondos, yo recomiendo la búsqueda por fondos documentales, que es muy interesante porque si queremos acceder al mismo tipo de fondo en distintos archivos, nos aparecerán. Si hacemos una búsqueda sobre universidades, nos encontraremos todas las universidades, tanto de los fondos que estén en archivos históricos como provinciales como que estén en otro tipo de fondos, pero de los que están en España y de los que están en América. Es decir, es una herramienta que a veces es poco conocida, pero que se le puede sacar mucho partido. También es verdad que luego cada archivo tiene de forma desigual la información. Hay algunos que la tienen más desarrollada y otros no. Pero es una herramienta muy, muy recomendable. Además del censo guía de archivos, como he dicho, que la gestión de los históricos provinciales está transferida a las comunidades autónomas, los distintos portales autonómicos tienen información quizá más detallada que el censo guía ya a unos niveles de descripción inferior de cada uno de los fondos. Este es el postlar de archivos de Cataluña, de Arapón, Dara, el de País Vasco, el portal de archivos de Extremadura, Cide Castilla-La Mancha, en todos ellos podemos encontrar información. Y he traído a colación un ejemplo del archivo histórico provincial con el fondo de una universidad para demostrar que tenemos una información general del archivo, de esa historia institucional, cómo funciona esa institución, que siempre son datos muy interesantes a la hora de enmarcar de lo que tenemos entre manos y por otra parte quiero mostrar lo que es un cuadro de clasificación que en este caso sí que nos aparece. El cuadro de clasificación con el que trabajamos los archiveros y que tratamos de ofrecer a los investigadores para que a partir de ahí elijan qué documentación quieren consultar está distribuido en las distintas secciones. Tal refleja la estructura orgánico funcional de lo que fue ese archivo, ese fondo y de ahí dependen las series y los tipos documentales. Es decir, no es una información desorganizada sino que todo tiene su estructura. Eso es lo que quiero mostrar que los archivos trabajamos de esta forma. Ahora voy a hacer un inciso para abordar porque todos ustedes son expertos en este tema. Yo no tanto. Yo soy la técnico en el Archivo Estérico Provincial que intento aconsejar y asesorar sobre todos los temas que me preguntan los investigadores que acuden allí. Entonces, para mí es un tema más pero ustedes están acostumbrados a investigar sobre este tema y quizá lo conozcan mejor que yo y luego me puedan aportar en la parte de la conversación que tendremos al final. Pero para centrar del tema quiero mencionar cuáles son los objetivos, los fines de la investigación histórica para saber qué tenemos que buscar y dónde tenemos que buscar. Siempre hablamos de la familia. La genealogía se basa en el estudio de la familia y no solamente en el concepto tradicional. Siempre se ha estudiado las familias de origen noble o ilustre. Sin embargo, la familia hoy en día está estudiada desde todos sus componentes. Es decir, la gran mayoría humana no es de clase privilegiada y existe una inquietud y una corriente investigadora más reciente en la que cualquiera de nosotros puede buscar sus orígenes o estudiar los orígenes de otra familia y remantarnos así al pasado. Es una inquietud vital del individuo el conocer de dónde viene, de dónde procede, cuáles son sus orígenes y sus ancestros. Necesitamos sentirnos enmarcados en la sociedad y en ese núcleo familiar. Bueno, pues el muy útil para todo ello es la elaboración del árbol genealógico. Es el cuadro, el cuadro esquema resumen donde podemos contemplar y donde podemos clarificar ideas y clasificar a cada una de las personas. es una de las actividades que más se desarrollan en estos estudios. En cuanto a metodología ya sabemos y es evidente que necesitamos hacer una búsqueda inversa. No podemos empezar porque hemos encontrado una persona en el siglo XV a ver si nos toca algo o de quién es familiar, sino que hay que empezar los datos con los datos conocidos y remontarse hacia atrás en el tiempo. Si tenemos, bueno, primero a partir de una acción de tipo oral rastreando nuestra familia nos informarán de los nombres de nuestros abuelos y ya podemos ir a la documentación y buscar a nuestros tatarabuelos y entonces ellos mencionarán posiblemente la documentación se menciona quiénes son sus padres. Todas estas primeras informaciones siempre es muy bueno acudir al registro civil como estábamos hablando previamente o acudir a los registros parroquiales que son las fuentes fundamentales que luego nos van a dar la pista para ir hacia atrás en el tiempo. Pero bueno, hoy en día se elabora la historia familiar de cualquier persona de cualquier clase social. Y una vez realizado este previo trabajo pasamos al trabajo de campo de introducirnos ya en el archivo y qué datos necesitamos localizar pues de todo. Todo lo que sepamos sobre una persona nos viene bien nombre, apellidos, apodos, filiación, vecindad de la persona, dónde está vecindado, procedencia, de dónde es natural, dónde ha nacido, el oficio, la profesión, cuanta más información mejor. Darnos ampliamente a los nombres. Y aquí en esta imagen no sé si pueden verla con claridad pero si no lo explico yo. Traigo un ejemplo de un documento donde me aparece una persona con su apodo, su mote, su sobrenombre. Y esta persona se llama Francisco Pantoja alias el nono. Bueno, lo he traído porque me resulta muy frecuente en la documentación judicial que estoy describiendo actualmente que me aparezcan personas con su apodo. Incluso a veces aparecen personas con el nombre y el apodo y sin el apellido porque en las declaraciones de testigos en los interrogatorios a veces se conocía la persona pero no se conocía el apellido. Entonces, en los pueblos sigue siendo muy frecuente y en una edad moderna en un mundo realmente mucho más rural que el actual pues se utilizaba muchísimo el apodo de la persona pues para para identificarle. Entonces, es un dato más añadido dentro de los datos que nos interesa. Vamos ahora a observar cuáles son algunas de las dificultades que nos pueden nos podemos encontrar en las fuentes con la identificación de las personas y vamos a empezar por los errores en los nombres generalmente involuntarios. En la documentación notarial se suele enmendar y entonces el notario que es el federatorio público suele corregir rápidamente pero en otra documentación no. Tenemos que muy bien que leernos todo el documento completo porque a veces en un mismo documento podemos observar que se han confundido y el nombre en un velo era otro. También tenemos otro inconveniente que es el repertorio reducido de los nombres. Durante la edad moderna estaban muy ligados al santoral, católico, entonces los nombres no eran tan variados como podemos tenerlos y conocerlos en la actualidad. Por eso encontramos muchas repeticiones de nombre muy frecuentes Francisco, Antonio, José son nombres que aparecen muchísimas veces y como además estamos tratando de la misma familia los nombres se repiten a un hijo le ponen el nombre de su padre o del abuelo y se repiten los apellidos con lo cual ahí también nos va a incrementar las dificultades y debemos muy bien asegurar quién es la persona que tenemos entre manos. La repetición de nombres entre manos aunque no es demasiado frecuente a veces sucede en familias muy numerosas yo lo he visto en familias numerosas de la nobleza que tienen dos hijos y les ponen el mismo nombre algo que de carácter práctico dificultaba la vida del día a día pero desde luego en la documentación mucho más porque si no te especificas la edad que tiene es difícil saber de quién se trata. Por otra parte la elección indistinta de los apellidos aquí tenemos un gran escollo vamos a ver a partir del año 1870 ya un poco más de un siglo por la legislación se impone el orden paterno-materno primer apellido del padre después el apellido del padre durante toda la edad moderna se usa indistintamente aunque predomina un poco más el apellido paterno pero sin embargo luego hay que tener en cuenta otras características de usos de costumbres de familias entre los nobles era frecuente que la persona eligiese el apellido que más le interesara el linaje paterno o el linaje materno porque fuera más importante porque fuera más representativo en fin por el interés pero luego también quiero traer otro ejemplo y es un ejemplo que Juan José tú reflejas en tu libro y que yo desconocía en tu maravilloso libro en tronques pues que hablas de zonas donde los apellidos predominantes son un poco por costumbre y en la zona que tú mencionas en la campana de Europesa a los hombres se les asignaba el apellido paterno y a las mujeres el apellido materno esto también hay que tenerlo en cuenta cuando estamos estudiando una zona si existe algún tipo de peculiaridad de uso de este tipo para poder saber a qué nos vamos a enfrentar y no confundirnos en localizar a las personas y luego por otro lado pues la omisión del parentesco si no aparece emparentada a la persona es mucho más difícil de saber aquí en esta foto que tengo en la parte inferior tengo un ejemplo muy claro te he dado un ejemplo en el que dice dejo y nombro por mis únicos y universales herederos a don José don Elías don Juan y doña Sinforiana Álvarez mis hijos legítimos y de la dicha Josefa Moreno de Pedroso en este caso no hay tipo de error pero esto no es lo frecuente y luego lo vamos a ver en otros ejemplos que voy a que voy a comentar vale habíamos perdido la conexión me parece ¿me oís? sí ha habido un pequeño momento de fallo pero ya vale ya estamos sí bueno ahora ya vamos a introducir cuáles son los fondos documentales que encontramos en el histórico provincial son todos estos que relaciono aquí que no voy a mencionar porque ya vamos a hablar más detenidamente de ellos y bueno ante todo comentar que los archivos histórico provinciales en cuanto a fechas y cronología de la documentación es muy amplia vamos a tener documentación desde sobre todo desde la edad moderna para la corona de Castilla sobre todo desde el siglo XVI hasta la actualidad para la corona de Aragón incluso antes porque los protocolos notariales en la corona de Aragón si no te oyes ¿me oís? ¿me oís? sí en principio si se oye si me oís se oye precisamente es Luis José que va en el coche es en el coche Luis José pero se la oye bien vale vale perfecto pero ahorita no se oía perdón yo también escucho muy bajito si podría hablar un poquito más alto sí sí voy a intentar hablar un poco más alto y un poco más despacio para que me oigan mejor bueno estaba haciendo inciso en que cronológicamente los archivos histórico provinciales tenemos documentación de todas las fechas en Castilla principalmente desde el siglo XVI en adelante porque es la documentación más antigua de protocolos notariales que conservamos no se conservan los registros anteriores pero en la corona de Aragón en los archivos histórico provinciales de la zona de Cataluña Valencia sí que se conservan protocolos medievales con lo cual el arco de fechas que vamos a a enmarcar pues es mucho más más amplio y más rico yo por lo menos a ella no la oigo ahora me oye un poco mejor un poco mejor nos vamos a perdón te oímos perfectamente igual es que él va en vehículo eso es Luis José es que vas en el coche cuando aparques lo verás mejor vale venga gracias adelante María Eugénez continuamos no pasa nada ya nos introducimos en el mundo de los protocolos notariales quizás la fuente más rica todos los documentos cuantitativamente es la extensión de los tipos documentales la diversidad de tipos documentales es que nos sirve prácticamente todos los documentos para nuestra finalidad para quien no conozca lo que es un protocolo notarial lo definiremos como el volumen de todas las un libro que contiene todas las escrituras notariales de las que da fe un notario durante un año en el ejercicio de sus de sus funciones y estos protocolos notariales conservamos en los archivos histórico provinciales de más de 100 años los de menos aún siguen en posesión de los notarios en caso de necesitar esa documentación deben acudir al notario archivero y si su buena voluntad lo permite pues les permitirán consultar son una fuente bastante fidedigna porque el notario es el federatario público aquel a que acudimos todos a firmar actos importantes en nuestra vida sea un testamento una carta de venta o cualquier otro tipo de transacción es decir es un documento que si le hacemos una crítica histórica pues puede tener algún error de tipo humano pero está bastante contrastada la veracidad de su información como vemos en esta imagen central vemos una firma de un notario siempre firma ante mí más el nombre y al final incluye pues la palabra escribano público además cuenta con el refrendo de los testigos testigos que están en la notaría presentes y que dan fe también de lo que están escuchando del acto que se está firmando bueno he introducido aquí una imagen con los índices o abecedarios que es un instrumento muy muy útil para poder encontrar información en los protocolos notariales algunos le daban muy importancia incluso los decoran de esta forma se llaman también abecedarios porque generalmente aparece su información organizada por el alfabeto pero no siempre es así todos los alonsos todos los alfonsos estarán en la A todos los José en la J pero a veces organizan la información de los índices por temas en la V por ejemplo incluirán las cartas de venta los testamentos en la letra T o los documentos de monasterios en la letra M hay que coger un poco la dinámica de los índices que nos vamos encontrando los índices son contemporáneos al protocolo ya los necesitaban en la propia notaría porque cuando vamos a firmar un documento ante el notario lo que nos dan a nosotros es una copia pero lo que se queda en ellos es la matriz de manera que ese es el original podemos perder la copia pero podemos volver a la notaría para que nos la restituyan entonces allí en la propia notaría ya en esos años de funcionamiento necesitaban que el protocolo tuviera índice para poder volver a localizar la escritura de alguien y ahora mismo esos índices nos sirven a nosotros para localizar pues el testamento de la persona que buscamos o la carta de venta o lo que necesitemos cuando no existe el índice nos vemos condenados a leer cada intitulación cada inicio de cada uno de los documentos y eso nos lleva muchísimo más más tiempo vamos a hablar de uno de los tipos del documento estrella del protocolo notarial que nos ofrece una información riquísima que son los testamentos y los coreicilos para que el testamento fuese válido se debería registrar ante notario es un verdadero inventario de vida nos relata muchísimas cosas tiene una finalidad jurídica para que después a posteriori a la muerte del testador se pudiesen repartir sus bienes pero encontramos también muchas sobre todo en los testamentos hasta el siglo XIX pues muchas motivaciones espirituales y el reflejo de una vida espiritual y una sociedad totalmente religiosa como era en la edad moderna también encontramos los codicilos o adicciones o anexos si uno cambia de parecer y decide cambiar algo de su testamento añadía un codicilo con posterioridad que lo modificaba o lo anexaba directamente ¿Qué datos estamos encontrándose en los testamentos? pues todos nombres apellidos edad sexo residencia lugar de nacimiento nombre del cónyuge o cónyuge si había tenido más de uno los padres del testador todos sus descendientes cualquier persona a la que les dejase herencia sean hijos sobrinos criados amigos a los que les dejan encargados como albaceas del reparto de sus bienes es decir que nos nos indica muchísima muchísima información el testamento hasta el siglo viene entrado al siglo XIX comparte un mismo tipo de fórmulas todos empiezan con la intitulación en latín in dei nomine o bien en el nombre de Dios pero todos siguen esa misma fórmula y una especie de preámbulo hasta que luego ya empieza a hablar de las mandas de las cláusulas donde quieren hacer el reparto de sus bienes y son documentos que reflejan muy bien la mentalidad de los testadores en los bienes que poseen en el tipo de cláusulas que disponen en cuanto a cómo quieren celebrar su entierro sus disposiciones sentimentarias con donaciones a la iglesia con misas que van a requerir después por su alma o con la inclusión por ejemplo de fundaciones de mayorazgo de fundaciones de capellanías es decir que nos dan un reflejo de los aspectos más personales y de los aspectos más materiales a modo de modelo tengo el ejemplo que tenemos a la derecha no sé si lo podéis leer bien dice se pasé por esta pública declaración de testamento quilloquiteria gamarra natural de este lugar de edad de 50 años mujer de manuel hernández diezma de esta vecindad etcétera etcétera o sea nos describe perfectamente cuál cuál es su condición he traído otro ejemplo de testamento este es un testamento hológrafo lo normal no es que fueran testamentos hológrafos sino que la persona y la mayoría de las personas durante la edad moderna no sabían de describir acudiesen ante el notario o escribano y le dijesen le dictasen lo que querían hacer con sus bienes con sus disposiciones sin embargo el testamento hológrafo es el que el que escribe de su poño en letra el propio testador y luego lo lleva al notario y lo incluye lo incluye en su en su protocolo notarial y le da cierta cierta validez ¿no? en este caso es el testamento de un canónico racionero de la catedral de Toledo que además era lector de gramática y retórica y se llamaba Alonso de Cedillo bueno pues en toda esta introducción que él hace pues vemos que como buen gramático hace una introducción con un preámbulo que es bastante interesante lo he transcrito y y bueno pues él expresa la necesidad de testar mientras que tiene una buena salud porque será mejor para el descanso de su alma y todo esto pero lo normal es que sea bajo una fórmula más sencilla y que las personas que no presentan testamento hológrafo pues el notario lo resume de esta manera diciendo yo tonfulanito de tal estando sano de mi entendimiento aunque enfermo de cuerpo hago mi testamento de este mismo testamento lo pongo como ejemplo lo voy a leer aunque es un poquito enrevesado pero porque quiero que veamos los problemas que presentan los testamentos y discernir los nombres de los hermanos y los sobrinos dice el racionero la primera parte hallan los hijos e hijas de Pedro Luis mi hermano y de Leonor Álvarez su mujer la segunda parte hereden los hijos e hijas de mi hermana Magdalena Hernández mujer de Rodrigo de Madrid la tercera parte hallan los hijos e hijas de mi hermana Gracia Hernández mujer de Alonso de Madrid la cuarta parte la hallan los hijos e hijas de Mari Díaz mi hermana mujer de Antonio de Madrid ya estamos observando que son tres hermanas que están casadas con tres varones apellidados de la misma manera y estamos suponiendo que son familia entre ellos también ya que hay algo un poco peculiar cuanto menos dice la quinta y última parte ha de ser para mi hermana Teresa Hernández mujer de Juan Martínez otra característica todas las hermanas se llaman Hernández de apellido él se llama Alonso de Cedillo y es hijo de Rodrigo de Cedillo y de Esperanza López luego en el nombre de los padres en los primeros apellidos de los padres no está Hernández pero sí está en las hermanas aquí ya encontramos un punto de complicación y por eso quería demostrar que no es tan sencillo ubicar luego a las personas y decir que un Hernández es hermano de un López cuando no sabemos el resto de los apellidos si aparecen los dos apellidos es más clarificado pero cuando aparece solo uno pues realmente también nos puede inducir a distintos errores ahora traigo a colación una documentación eclesiástica que existe en el archivo histórico provincial de Toledo y que también en algunos archivos histórico provinciales en España más la hay esta documentación no es propia de este tipo de archivos provinciales sino que es algo extraordinario en nuestro caso uno de los archivos llegó por compra el archivo de Carranque que hoy es de la provincia de Toledo y otro de Getafe llegó en circunstancias que aún desconocemos pero esta documentación también nos está sirviendo y dándonos pistas para acercarnos al protocolo notarial quiero decir aquí en el documento ejemplo que tengo en la parte de la izquierda que es un asiento del libro de defunciones del libro parroquial es un asiento de la defunción de la señora Maricruz Díaz que hace referencia a su matrimonio y aquí otorga testamento el día 11 de junio del año 1842 ante Prudencio Flores escribano de Carranque nos está dando el dato para localizar el testamento en el protocolo notarial es muy interesante hacer este tipo de consultas previamente en archivos parroquiales si es que se conservan para que luego nos den la referencia para localizarlo en un protocolo notarial y aquí también se incluye en este asiento pues las mandas que había dejado con las misas que quería que se dijesen por su alma el otro documento de la derecha pertenece a una fundación de una capellanía yografía que también son documentos muy interesantes y también conservamos entre esta documentación documentos de cofradías las cofradías aportan muchas veces el listado de todos sus miembros con lo cual tenemos una referencia importante de nombres pero también las cofradías se rigen mucho por las tradiciones familiares es decir es frecuente que una familia se asocie se asigne a una misma cofradía y podemos encontrarles ahí a todos ellos vamos a mencionar otros documentos relacionados con los con los testamentos que también se incluyen en los protocolos notariales y son las los consiguientes pasos al fallecimiento del testador hablo de las particiones de bienes o testamenterías que esto es todo ese proceso del reparto de los bienes una vez abierto el testamento pues se realizan inventarios y se realizan inventarios de los más exhaustivos de los bienes muebles pero también de los bienes inmuebles igual que aparecen sus tierras si tienen casas pues aparecen los enseres de su casa desde lo más significativos como puedan ser joyas cuadros libros que a veces son bibliotecas enteras y denotan mucho pues de la cultura de la posición social y económica del testador hasta las cucharas los baúles los manteles o la ropa incluso a veces la ropa que está parece más vieja y más usada dice unos pantalones viejos así lo expresa entonces nos da una información muy interesante sobre la vida cotidiana y sobre el estatus de la persona posteriormente se realizan las hijuelas que la hijuela es cada una de las partes unos lotes que se adjudica cada uno de los herederos los herederos que son hijos que sobrinos que están emparentados y sobre todo aparecen con la valoración económica todos esos bienes siempre aparecen con lo que es su valoración y el coste que puede tener en el mercado para que fueran equitativos en el reparto ya fuera un poco del mundo de los testamentos que hemos elegido como documento principal voy a mencionar otros otros tipos documentales como son las cesiones y las donaciones de bienes que muchas veces se hacen entre familiares los poderes que son las cartas de poder son documentos de representación en la que alguien encarga a otra persona que haga algo en su nombre a veces también entre familiares contratos con ciertos obligaciones y fianzas también son documentos muy frecuentes las escrituras de dotellarras que son contratos matrimoniales donde se estipula el reparto de los bienes que va a haber entre esa sociedad que es el matrimonio y las capítulos de bienes matrimoniales donde aparecen las separaciones de bienes en la imagen traigo un ejemplo bastante significativo porque tenemos la suerte de conservar en Toledo el testamento de Miguel de Cervantes Saavedra en su matrimonio con Catalina de Palacio Salazar un testamento muy famoso que aunque lo vemos hasta restaurado porque no estaba en muy buenas condiciones pero ahí se estipula todos los bienes que ellos compartieron las escrituras de compraventa de bienes también es una fuente muy rica muy interesante los censos y tributos que son documentos de tipo hipotecario las tierras estaban grabados como tributo a veces son solo dos gallinas otras veces son dos reales lo que tienen que pagar como impuestos esos censos se transmiten de padres a hijos durante muchísimas generaciones y van pasando de unos a otros los documentos de tutela y curaduría son muy muy interesantes porque siempre se trata de un menor que ha quedado huérfano y de alguien que se hace cargo de él que a veces es una persona externa en la familia pero que en muchas ocasiones es un tío o otro familiar el que se queda al cuidado de sus bienes también encontramos entre los protocolos notariales aunque no es un documento propiamente de los más frecuentes los relativos acreditaciones de limpieza de sangre cuando el notario tiene que dar fe de la limpieza de sangre de alguien y también las solicitudes de inclusión en los padrones de hijos de algo de los ayuntamientos porque si una persona era hijo de algo pues tenía las facultades de no pagar ciertos impuestos y necesitaba que el ayuntamiento se lo reconociera vamos a hablar ahora en un apartado ya de unos documentos gráficos vinculados a la heráldica que tradicionalmente ha estado unido a la genealogía la heráldica es la estudia el origen y significado de los escudos de armas y es que en algunos protocolos notariales y de forma muy ocasional muy aislada y muy extraordinaria nos hemos encontrado algunos escudos son un símbolo de prestigio social que ciertas familias ostentaban frente al resto les servía para diferenciarse socialmente de otras de carácter más humilde y también servían para el uso de esta persona y de sus descendientes de la persona que tuvo el privilegio de obtener este escudo de armas este primero que mostramos aquí de bastante calidad pictórica es el escudo de armas que solicita Bartolomé de Sobarzo este señor Bartolomé de Sobarzo estaba residiendo en Perú necesita acreditar allí su escudo de armas o su linaje y entonces pide al notario de Toledo que le dé traslado de una ejecutoria de nobleza que había ganado su padre su padre se llamaba igualmente Bartolomé de Sobarzo entonces el notario hace copia notarial de esa escritura se le encarga a un pintor Bernardo de Torres que haga copia del escudo y se queda en el protocolo notarial como es la matriz original el notario se quedó con copia de este escudo y de toda esta documentación pero también se le remitió al Perú al señor Bartolomé de Sobarzo que lo había pedido pues el escudo para que pudiera acreditarlo allí para lo que necesitar aprovecho para decir que bueno este documento ha sido publicado en nuestro blog nuestro archivo y otros muchos archivos provinciales como son el de Córdoba y Cádiz tenemos una amplia difusión en redes sociales tenemos un blog pues si alguno de ustedes se quieren enganchar y seguirnos cada semana estamos publicando tanto en el blog como en Facebook un documento diferente o varios documentos de todas las épocas documento gráfico fotografías es decir de lo más variado para darnos a conocer porque siempre los archivos hasta hace poco no hemos salido a hacer esa difusión y nos hemos quedado de puertas para adentro vamos a ver este segundo escudo el solicitante es un hombre llamado Francisco Jerez Serrano en esta documentación se hace se hace copia el escribano de todo el expediente de la limpieza de sangre y estamos viendo que lo que nos proporciona son unos datos completísimos porque dice que es hijo de Francisco Jerez Serrano se llama igual que su padre ya difunto explica quién era su madre María de Ayón y Bárcena que es hija de Mateo Sánchez de Bárcena etcétera etcétera que fue montañés natural de Espinosa de los Monteros y de Constancia de Ayón es decir sus abuelos maternos pero también sus abuelos paternos que nos está haciendo todo el repertorio de toda de toda su familia y se hace copia de todo lo que es el expediente de limpieza de sangre especificando todo el interrogatorio donde se había estipulado que eran cristianos viejos limpios de toda mácula de moros y judíos como interesaba recalcar por último tenemos un tercer escudo este lo hemos encontrado recientemente en el archivo y por casualidad y de este tema tenemos menos información porque es muy escueto sabemos que a través de este documento se funda un vínculo y mayoralgo por el señor Antolínez y su mujer Catalina Ramírez pero tenemos curiosamente una omisión por parte del nombre el documento de la derecha es su testamento que está incluido pero es un documento en el que no aparece el nombre sino que aparece como Antolínez incluso el mismo testador dice sepan cuántos esta carta de testamento y última voluntad vienen como yo Antolínez vecino de la muy leal y noble Villa de Toledo o sea ni él ni no menciona su nombre entonces tendríamos que conectarlo con otra documentación para poder esclarecer de quién se trata ahora he incluido bueno pues unos cuantos datos porque quería hacer referencia a que esta fuente con la que contamos en España los protocolos notariales es una fuente común que se cuenta en los archivos de América no voy a más que mencionarlo de forma general porque son datos yo he pedido información a distintos archivos en Chile México Perú Argentina en Colombia para saber cómo se conservan allí si se conservan en un único archivo o en archivos departamentales y bueno he llegado a la conclusión un poco de forma general que existen dos líneas por una parte los archivos generales pues los archivos generales de la nación suelen conservar protocolos pero también por distritos y departamentalmente se conservan bastantes el protocolo en América es heredero del protocolo castellano entonces los tipos documentales con los que se va a contar son los mismos de los que estamos hablando para los ejemplos que estamos mencionando en España vamos a abandonar ahora mismo los protocolos notariales de los que hemos hablado ya en extenso y vamos a hablar del catástrofe de Ensenada un documento de naturaleza tributaria el catástrofe de Ensenada se realizó para la corona de Castilla bajo el reinado de Fernando VII a fin de en torno a 1750 y los años siguientes de imponer un único tipo de contribución para que las personas pagasen en función de los bienes que tenían como reforma hacendística fiscal no se puso en funcionamiento sin embargo generó una ingente masa documental que nos viene muy bien como reflejo de la Castilla del siglo XVIII está estructurado en libros los que más nos interesan en este caso son los libros de familias también están los libros de las haciendas donde aparecen las personas relacionadas con los bienes que tienen si tienen casas si tienen tierra si tienen ganadería pero los libros de familia son muy interesantes porque aparecen relacionados cada uno de los hogares cada una de las casas con la familia que vive dentro y vemos solamente que no son un núcleo familiar sino que a veces que aparecen criados los abuelos etcétera esta que tenemos en la imagen central es la familia de un carnicero que se llama León Gallardo de 29 años que vive con su mujer que se llama Francisca Gómez de 31 tienen tres hijos una de tres años otro de seis y uno de cuatro meses y viven a su vez con la madre de del cabeza de familia y con una hermana que se llama Plácida de 20 años es decir aparece perfectamente retratado cuál es el hogar familiar en este caso no es un ejemplo en que donde aparezcan criados pero también los hay y entonces es un elemento riquísimo que nos ofrece el catástrofe de Marqués de la Ensenada continuando con la documentación de tipo tributario tenemos padrones censos repartimientos y amilleramientos para el antiguo régimen este tipo de documentos son únicamente nominales no nos aparece relacionado con su filiación con sus ascendientes y descendientes sino que son padrones fiscales se paga por un concepto de un impuesto y aparece lo que paga cada una de las personas pero aquí también podemos localizarles en la documentación tributaria ya contemporánea seguimos teniendo documentación en todos los archivos históricos provinciales muy interesante de las delegaciones de Hacienda y del catástro inmobiliario de Rústica y Urbana se paga en concepto de tener una propiedad rústica una tierra en el campo o una casa en la ciudad y es también una documentación de tipo nominal sin datos de filiación pero bueno que también está ahí a nuestra disposición vamos a tratar ahora los tipos de fondos de educación de universidades y de centros de enseñanza secundaria que poseen muchos archivos provinciales en Toledo poseemos el de la Universidad de Santa Catalina y la serie concreta que nos interesa mucho son los expedientes académicos son expedientes que contienen información en dos sentidos por una parte datos personales y por otra parte datos académicos entre los datos personales estamos contando incluso con información de bautismo el documento que vemos a la derecha es un documento de una partida de bautismo que se le requería para ser admitido a la universidad y entonces se presentaba acreditativamente y luego tenemos toda la documentación de tipo académico este es un certificado de estudios de un alumno llamado Julián Vargueño Díaz que está incluido también en su expediente pero también podemos encontrar incluso exámenes boletines de notas ciertas notas amonestaciones algún tipo de castigo que pudiera haber sufrido el alumno todo este tipo de información también está para centros de enseñanza secundaria durante el siglo XX también somos depósito de esta información igualmente el expediente académico nos aporta los datos de persona de matrícula de las asignaturas cursadas como vemos en este ejemplo que además he cogido unos ejemplos significativos que es el expediente de fines del siglo XIX del que fue primer director del archivo histórico provincial de Toledo Francisco de Borja San Román dice que es natural de Ávila y aparece relacionado a las asignaturas en las que se había matriculado durante ese curso vamos a dar paso a otros archivos fondos personales y familiares muy frecuentes en los archivos histórico provinciales en España el archivo del Reino de Galicia por ejemplo archivo histórico provincial de Burgos que he hecho una búsqueda a través de censoría me aparecen muchísimos fondos que aparecen depositados en muchas ocasiones por donación en otras pues por otras razones diversas o a veces incluso por compra y a veces encontramos fondos de personajes más o menos famosos que tuvieron una posición social un oficio particular y que guardan su archivo en Toledo quiero mencionar tres que son el fondo de Javier Malagón Barceló de Rafael Altamira y de Ruiz Alonso el de Javier Malagón me traigo a colación porque es una persona fue un historiador del derecho y jurista español que vivió exiliado durante muchos años en México fue profesor en la Universidad Autónoma de México pero también estuvo en otros países allí en América estuvo en la Universidad de Puerto Rico estuvo en Santo Domingo fue secretario de la Organización de Estados Americanos entonces su correspondencia es de una riqueza impresionante se escribía con diversos personajes del mundo cultural y político tanto español como americano y Rafael Altamira era su maestro concretamente un ejemplo de la documentación custodiada de Rafael Altamira es este ejemplo que pueden ver ustedes en la pantalla que es una carta de Rafael Altamira con el famoso escritor Don Miguel de Namuno año 1897 o sea que son fondos muy enriquecedores en este caso de personas un poco más relevantes pero que podemos encontrar de todo tipo vamos a hablar ya brevemente para no extenderme demasiado de los fondos judiciales donde podemos encontrar también por una parte del antiguo régimen esos civiles judiciales llevados ante el corregidor y ante los alcaldes que eran los oficiales de justicia que ejercían y luego del siglo XIX y XX a partir de los juzgados de primera estancia juzgados municipales y de audiencias a través de los jueces porque hay muchísima documentación de particiones de bienes además de todas las particiones de bienes que encontramos ante notario y las interventarías también se hacen judicialmente este tipo de repartos entonces son muy ricos los fondos de juzgados y del corregidor y de los alcaldes locales en este sentido traigo a escena un documento curioso entre la documentación judicial un documento del año 1786 que son los autos seguidos por el señor Simón Falceto que pretendía que un ayuntamiento el ayuntamiento de Magandes un pueblo de la provincia de Toledo le reconociera la hidalguía para estar exento de impuestos pero lo curioso es que en este párrafo precisamente menciona que previamente a estos autos él había tenido un proceso criminal porque varios vecinos de este lugar le habían dice literalmente apeado el escudo de armas de piedra que tenía sobre la puerta de su casa es decir se lo habían destruido porque no querían reconocer de alguna manera el estatus social de esta persona que no deja de ser también un dato curioso y aquí muestro unos árboles genealógicos que me encuentro en la documentación judicial en este caso los herederos de Francisco Maldonado y Luisa Vázquez es un pleito por la posesión de unos vínculos que se fundan en el siglo XVII pero que el proceso lo reabren en el siglo XVIII por la posesión de unas tierras y nos encontramos en la realización de un árbol genealógico con una finalidad no tanto conocer quiénes eran sus antepasados sino acreditar quién es el más legítimo heredero de esos bienes entonces ellos mismos realizan el árbol genealógico para incluirlo en el proceso judicial y presentar así digamos su candidatura ante el juez para poder recibir esos bienes a los que tienen ciertas pretensiones igual que ese árbol también elaborado pues también hay otros a modo de borrador con la descendencia de otras personas de Ana María de Rado y Eugenio de Guadalupe en este ejemplo que es más esquemático a la causa que le añadieron un montón de documentación hay muchas notas muchos borradores muchos informes para dejar atados bien todos los cabos y saber cómo esas personas descienden una de otras y se merecen los bienes que judicialmente están litigando incluso se adjunta a partir de autismales y certificados de matrimonio vamos a pasar a otro tipo de fondos que son los fondos de instituciones penitenciarias y policiales en los archivos históricos provinciales conservamos mucha documentación de prisiones en ellas podemos encontrar expedientes de presos por distintos motivos por robos crímenes motivos políticos que también son muy interesantes y encontramos muchísimos datos aparece los datos del propio individuo donde ha nacido donde reside quienes son sus padres si tiene hijos si tiene esposa incluso aparecen en algunos casos ocasionales las fotografías en este caso el expediente incluso de esta persona de Sebastián Albalat mortal entre 1900 y 1906 pues hace una descripción física de él que aparece en la parte izquierda del documento y dice que tenía el pelo castaño tenía barba ojos castaños pequeños cara nariz y boca regular es algo muy frecuente en los expedientes de los presos otro tipo de expedientes muy similares a los anteriores son los expedientes policiales de la comisaría de policía que conservamos en los archivos históricos que son fichas de carácter personal informes donde aparecen los delitos por los que ha sido procesada la persona y el mismo tipo de datos personales lo que sí es característico es que toda esta documentación presenta restricciones de acceso si uno no está acreditado quiere decirse que si está permitido la consulta a personas que sean de la misma familia pero no a un investigador que haga un estudio por ejemplo de tipo general sobre presos de tal localidad si esa documentación no tiene más de 50 años incluso a veces teniendo más de 50 años si tiene ciertos datos que se consideran reservados pues tampoco se puede consultar estos expedientes hay que estudiarlos muy bien antes de que nos los pida alguien porque ofrecen restricciones los datos protegidos son datos de afiliación política de afiliación sindical de orientación sexual de religión o incluso datos clínicos en caso de tenerlos los expedientes pues tenemos que tener muchas precauciones pues a la hora de servirlos y ya por último vamos a a ver las posibilidades que nos ofrecen las colecciones fotográficas que son impresionantes prácticamente todos los archivos histórico provinciales en España las tienen y las tienen a través generalmente en digital a través de sus portales autonómicos nosotros lo tenemos a través del archivo de la imagen de Castilla-La Mancha que es el portal que concentra los fondos fotográficos de los cinco archivos histórico provinciales que curan nuestra comunidad autónoma son muy interesantes los retratos individuales porque hay personas que pueden encontrar antepasados suyos lo que es interesante es que aparezcan nominados es decir que las fotos estén identificadas pero incluso hemos tenido casos en el que han venido investigadores a buscar en fontes de fotografías entonces bueno tiene que mirarse todas en digital pero han conseguido localizar a personas que nosotros no conocíamos no estaban descritas y que ahora ya les hemos podido poner apellidos los retratos de individuales pues eran frecuentes pero la fotografía antes no era algo habitual sino que uno se hacía una o dos fotografías a lo largo de su vida y siempre de estudio y entonces el fotógrafo se quedaba en su propio archivo con estas imágenes y luego si este fondo se ha conseguido salvar y conservar como ha sido en el caso de nuestros fondos de Rodríguez y Escobar que se han integrado en los artículos históricos provinciales pues fenomenal porque son testimonios que ahí los tenemos y por último este otro repertorio de fotografías de grupo son fotografías de dos ceremonias de bodas estas fotografías son muy significativas podemos encontrar una concentración de familia donde podemos apreciar parecidos físicos identificar en los grupos familiares a quien se requiera son indicadores del estatus económico a través del tipo de vestimenta o sea son documentos muy ricos bien se dice de la fotografía que una imagen vale más que mil palabras entonces es una posibilidad muy interesante que para los estudios general se utiliza se utiliza mucho y como como ya hemos hablado antes por ejemplo en el maravilloso libro Entron que es de Juan José de nuestro secretario pues ha incluido una colección impresionante de fotografías en la parte final que ilustra y que es una maravilla y le da le da muchísima vida al contenido de la obra es cierto bueno pues ya he terminado mi exposición espero que haya sido de su agrado y ahora pues estoy a su disposición para que responder a las preguntas o si puedo ayudarles en cualquier cuestión también les dejo mi correo electrónico para que puedan ponerse en contacto si necesitan algo de mi archivo o de cualquier otro archivo el que yo pueda informarles muchísimas gracias María Eugenia fantástica exposición muy completa muy interesante seguir seguro que que bueno que todos hemos sacado alguna algún dato que no conocíamos o que sospechábamos pero no no estábamos seguros no sé a mí siempre siempre me han gustado mucho los testamentos me ha me ha resultado bueno me ha llegado ¿no? eso que que has mencionado de la ropa ¿no? porque es muy habitual en otras épocas y a mí siempre me hace mucha gracia porque tenía un un valor bastante considerable no sé son cosas que bueno con el tiempo cambian pero forman parte también de una época sí son un reflejo muy interesante de la época de observar las modas observar muchas características de la persona que estamos que estamos viendo en las imágenes Bueno Eugenia si podrías dejar de compartir tu pantalla sí sí así nos salen las imágenes a todos ahora ¿verdad? sí bueno enhorabuena María Eugenia por mi parte ha sido un placer me parece que has hecho una presentación muy didáctica de todo lo que son los fondos de cualquier archivo histórico provincial en España y de fondos que podemos encontrar incluso en archivos iberoamericanos no referentes a protocolos notariales etcétera una puntasía a nivel personal ya hablaremos porque ese Francisco Maldonado me interesa ese árbol genealógico y ese pleito así que me lo he apuntado has encontrado algo interesante sí sí me interesa me interesa así que respecto a lo que decía María no se apunta a dar que además ¿no? pues como esos justiprecios que llaman tanto en inventarios como en dotes también es un reflejo biográfico como todo lo que has puesto tú en documentación sobre todo de protocolos pero también en fondos como los judiciales cualquier dato incluso aunque sea nominal y no nos haga un estudio genealógico de la persona aporta datos biográficos que son interesantes para cualquier investigación genealógica bien es cierto que a lo mejor no nos dicen que tiene cinco hijos que se llaman de tal manera pero sí que nos puede decir que fue detenido por robar gallinas en tal año o que hicieron lo que fuese tanto bueno como malo y al fin y al cabo pues el reflejo de la sociedad así que yo por mi parte nada te lo vuelvo la enhorabuena y abrimos ronda de preguntas cualquiera que quiera intervenir preguntar a nuestra ponente sobre el tema en cuestión ya sabéis que lo podéis pedir el turno a través del chat y después lanzamos la pregunta de viva voz para que María Eugenia nos pueda dar respuesta así que adelante gracias Juan José a ti se retransmiten felicitaciones por el chat y de gente que ha tenido que ir creo que Luis José tenía alguna duda adelante Luis José ábrete el micro no no es una duda sino es una felicitación fue muy completa esa charla y realmente cubrió todas las expectativas que uno pueda haber podido tener felicitaciones muchas gracias Luis José me alegro que haya podido llegar la información que yo quería transmitir y que haya sido al mismo tiempo ameno y de utilidad gracias así fue agradecido lo voy a lanzar yo en nombre de él ahora después Andrés te doy la palabra solo un momentito había comentado uno de nuestros socios que se llama Daniel García Magariños que estaba interesado en ese fondo penitenciario por un antepasado suyo verdad no sé si tú que tienes mano en el archivo histórico provincial de Toledo que es el que a él le interesa a lo mejor le doy la palabra a él para que él te lo retransmita si yo os pregunté hace 3 o 4 años me parece un tatarabuelo mío que murió en la cárcel de Ocaña y me comentasteis que no estaban en la base de datos que tenían así que no creo que se haya habido más incorporaciones era de 1906 y tenía pendiente algún día ir a visitaros por si consultando otros expedientes que hubiera en la cárcel apareció alguno en la base muy bien Daniel sí lo que me dices de tu consulta también es relativamente frecuente conservamos el fondo de la prisión de Ocaña y de todas las que hoy reúne como prisión provincial todas las antiguas prisiones suprimidas lo que pasa es que el fondo no está completo hay parte de la documentación que puede permanecer todavía en la propia prisión de Ocaña entonces yo te recomendaría que te dirigieses a régimen interior dentro de la prisión de Ocaña para ver si esa documentación que está pendiente de remitir o que pueda existir todavía allí y que no esté descrita y conste el familiar que tú estás buscando porque no hemos recibido desde hace cinco o seis años al menos ninguna transferencia de documentación nueva por lo tanto si me dices que nos consultaste hace tres y casi te diría que creo recordar por tu apellido tu consulta pues no tenemos ningún expediente más no obstante si puedes hacer esa consulta o si dentro de un año nos quieres volver a consultar podemos intentar buscar en otros fondos documentales si tú tienes otros datos de la vida de esta persona pues nos lo puedes transmitir a través de correo electrónico y podemos hacer algún tipo de de indagación para localizarlo en la cárcel me dijeron que allí de esa época de 1900 principios de ese momento y que no tenía nada no sé si habrán encontrado algo desde entonces igual en algún almacén perdido y sí quería visitaros en persona aparte de que bueno un primo mío que ha ido ahí en Toledo nos conoce y dice que es un archivo maravilloso Carlos Magariño sí esto es un mundo muy pequeño y tenía ganas de ir por si acaso en los fondos de la cárcel de Ocaña de esos años en otro tipo de documentos no sé si hubiera listado de presos o partes de incidencias o otro tipo de cosas que hubiera aparecido alguna mención aunque fuera una investigación tipo protopólogos mirando sí que tú pienses que es más exhaustiva lo que sucede es que desde la cárcel de Ocaña la única serie documental que tenemos son los expedientes de presos nada más y además estos están descritos a un nivel catalográfico es decir tenemos descritos todos los que están no hay otra documentación de gestión de la prisión donde lo puedas encontrar hoy por hoy esa documentación yo no sé si la siguen manteniendo en Ocaña incluso si está accesible pues tendría que buscar otra razón para ir a ver las prisiones de tipo provincial dependen del ministerio de justicia pero nosotros como archivos intermedios para y archivos históricos para la administración del estado estudiamos su documentación pero solo nos han mandado expedientes de presos no tenemos ningún tipo de información de la gestión de la prisión ni de nada más por desgracia solo por apuntar y ya ayudar en lo que se pueda Daniel en este asunto no sé de 1906 pero yo sí que he encontrado tampoco sé el caso concreto de tu antepasado pero sí que he encontrado fianzas carceleras en protocolos notariales por ejemplo para la liberación de algún preso hay alguien que presta dinero hace una fianza paga la fianza al preso y se indica en protocolo notarial no sé si sería el caso de tu antepasado si sabe si salió de allí o no salió más que por los pies por delante pero vamos que sería un modo de de averiguar más una pregunta muy interesante sí sí Andrés creo que había pedido la palabra adelante muchas gracias a María Eugenia una felicitación muy especial ese trabajo de los archivos es una cosa titánica es una cosa que yo admiro profundamente quiero hacerte pues una cordialísima invitación acá en Bogotá tenemos el archivo general de la nación que está pues parcialmente ya digitalizado una muy buena cantidad para que lo puedas conocer María Eugenia porque sí creo que digamos lo que más estoy es pensando en que esto nos va a permitir hacia un futuro muy próximo como muy pronto que podamos continuar búsquedas de cosas que terminaron en la conquista y en la colonia acá en América hace 500 años menos y podamos continuar con seguramente los protocolos porque la inmensa mayoría de los que estuve es que vinieron aquí indudablemente los encontramos allá en los de Toledo en los de Madrid y que son distintos del archivo general de Indias digamos que ese ese aspecto protocolario es maravilloso por lo que tú comentas digamos que hay una información muy rica muy distinta de no sé catálogo de pasajeros a Indias sí está en Madrid en el perdón en el archivo de Indias pero de ahí a que salga que viajó a América Andrés Villegas Cortes ni idea pero de pronto este Andrés Villegas Cortes un ejemplo esté en Toledo y tenga un documento de archivo notarial o qué sé yo entonces allá podamos decir a mire este señor Villegas que fue el que viajó parece que tenía una casa en tal sitio y parece que tenía tres bueyes y se casó una vez y tuvo tantos hijos etcétera estoy mira cada vez quedo más impactado con el trabajo que están haciendo todos los archivos y yo personalmente sí quería felicitarte porque creo que esto va a ser una fuente y un hizo visor todo un puente muy importante para el futuro más inmediato muchas muchas gracias 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 a ti por tus palabras Andrés sí que desde los archivos públicos estamos intentando avanzar en ese sentido y es una idea muy interesante la que tú apuntas la de poder hacer un seguimiento a través de los protocolos notariales cuando esa persona estaba aquí y cuando la persona se desplaza y la podemos encontrar allí en América es muy interesante la idea más preguntas sobre fondos de archivos históricos provinciales sobre protocolos sobre fondos judiciales educativos que podamos lanzar a María Eugenia yo veo que tengo una pregunta y una pregunta muy personal vi por ahí dentro de los documentos que tení que pusiste algo en Jerez de la frontera tenemos la conexión con Pablo Blanco muy mala de hecho hemos dejado de oírle Pablo si eres tan amable escríbenos la pregunta por el chat es que a mí no me ha llegado ninguna y se la leemos a María Eugenia vamos a ver imagino que está en ello no sé si nos ha oído está con mala conexión sí tiene ahí el icono este problemático Pablo decía si se necesita puedo contactar a María Eugenia con la directora del Archivo Nacional de Chile de Mada Ramón también consultaba por Jerez de las Fronteras que era algo parte de las investigaciones que él realiza que había puesto un protocolo de Jerez de las Fronteras eso alcanzó a decir no sé cuál era la pregunta respecto al protocolo creo recordar no recuerdo que fuera un protocolo de Jerez de las Fronteras sino que era una persona apellidada Jerez Jerez Serrano y creo que era el segundo de los escudos de armas que se mostraba en la presentación quizás si tiene interés en esa documentación se la puedo le puedo enviar y se consultaba él cuando se perdió su conexión sí bueno de todas formas si no sé si ha sido él quien me pedía la información de mi correo electrónico lo pongo en el chat para quien lo desee hacer cualquier tipo de consulta y a partir de ahí ya podemos concretar consultando los instrumentos de descripción del archivo María Eugenia ha sido una excelente presentación muy instructiva muy completa muchos documentos que a veces uno no sabe que siquiera existen entonces muchas gracias muy completa gracias a todos ustedes por estar ahí por aguantar mi largo discurso sí he intentado ver documentos porque me parece más práctico los ejemplos son muy representativos y resulta mucho más más cercano y más a menos que hablar más en una exposición teórica sobre este tema Yo aprovecho para empezar dos preguntas y no sé si alguien más iba a intervenir ahora después le damos palabra una de ellas es nos has mostrado lo de los fondos fotográficos que están digamos asociados a los de la Junta a los de las 5 provincias los 5 archivos históricos provinciales de la Junta de Castilla-La Mancha pero realmente son de titularidad del archivo histórico provincial es decir están dentro de los fondos del archivo histórico provincial y eso es consultable en web o solo en los archivos es la pregunta bueno la titularidad realmente no es del archivo histórico provincial sino de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es decir la institución la administración el gobierno autonómico pero están en web a través de pidiendo en búsqueda libre archivo de la imagen sí que tenemos digitalizados los positivos de la colección Rodríguez y toda la colección Escobar es decir a través del enlace pues podemos acceder a ellos no se pueden descargar las imágenes pero sí que se pueden hacer búsquedas por cualquier término por topónimos por retratos actos civiles actos culturales hay muchísimas muchísimas fotografías de Toledo relacionadas con con el arte muy válidas para la historia del arte y están a disposición a través de internet sí que no se puede es verdad que no se pueden descargar si alguien necesita alguna de las imágenes requiere una autorización que conlleva una tasa que no es muy elevada ahora tenemos una nueva orden de tasas que por suerte ha rebajado los precios de ella y entonces por un módico precio si uno desea una copia de alta calidad para publicar en un trabajo de investigación pues se puede conseguir Verónica Castro tiene una pregunta no sé si quiere lanzarla de viva voz sobre datos y servicios si la leo y la podemos responder quiere acceder a los archivos históricos provinciales de Santander Castro Urdiales y de Granada yo recomiendo que a través del censo guía de archivos la herramienta que he mencionado al principio haga una búsqueda buscando estos archivos archivo histórico provincial de Santander por ejemplo y ahí le dará la referencia al teléfono o el correo electrónico si se quiere poner en contacto incluso a través de esa entrada pinchando en la pestaña de un cuadro de clasificación aparecerá relacionada a toda la documentación que contiene sean fondos públicos sean privados están todos clasificados tanto para Santander bueno Castro Urdiales que pertenecerá a su provincia y para Granada haciendo distintas búsquedas a través de esta herramienta si acaso tuviera alguna dificultad con ello me pueden mandar un correo yo le mando el enlace directamente para que pueda para que pueda llegar mejor no obstante te he puesto el enlace también por si ya quiero hacer la bucha si perfecto si acabo Daniel creo que tenía otra pregunta adelante no te dije antes enhorabuena por la presentación por supuesto mi pregunta es sobre los archivos municipales que a veces encuentras en los archivos regionales o en los archivos históricos provinciales archivos históricos municipales que se han transferido allí pero en otros municipios se siguen manteniendo los propios ayuntamientos sobre eso no hay normativa que obligue a transferir a partir de unas fechas los archivos municipales al provincial o si existe pero no no se apunta si te explico los archivos municipales son totalmente autónomos y dependen del ayuntamiento de referencia la administración local tiene su propia autonomía entonces en origen y en principios los vas a encontrar en la propia sede si los encontramos en otro tipo de archivos es de forma excepcional nosotros por ejemplo en el archivo histórico provincial de Toledo sí que tenemos parte del archivo de Orgaz y tenemos fragmentos de otros archivos de los Llévenes y creo que de Ocaña de Quintanar de la Orden de otros municipios ¿qué sucede? que a veces hay parte de la documentación que viene entremezclada con los protocolos notariales porque en los municipios se habilitaban archivos espacios depósitos que compartían el archivo municipal con el archivo notarial además el escribano que da fe pública el escribano notario era el mismo que el escribano del ayuntamiento y era el mismo que el escribano que ejercía como escribano judicial entonces a veces al remitir los protocolos han venido parte de los archivos municipales y los conservamos otra opción puede ser que el archivo municipal en cuestión no tenga unas condiciones adecuadas ideales y nos ceda la custodia no la titularidad pero nos ceda la custodia o bien a los archivos históricos provinciales o bien al archivo de la diputación provincial correspondiente o sea que ahí te puedes encontrar esas excepciones y ahora hablo de uno de los casos de un archivo municipal que tenemos en Toledo y me refiero al archivo de Orgaz que se requisó porque fue un archivo que por descuido de jadez y desidia lo tuvieron en un a cielo descubierto se mojó y entonces una asociación cultural lo denunció a la Junta de Comunidad de Castilla de la Mancha y se hizo una intervención entonces una buena parte de lo que se pudo salvar se requisó entre comillas y lo tenemos nosotros depositados y nunca ha vuelto al ayuntamiento de Orgaz que sigue teniendo parte de ese archivo o sea que generalmente ya te digo lo lógico y normal y su vía de encauzamiento es el propio ayuntamiento pero con excepciones lo puedes encontrar en los archivos de diputaciones provinciales o en archivos históricos provinciales por esta razón Gracias Más consultas para nuestra ponente Bueno la lanzo yo yo es que tengo varias pero no quería abusar porque en un momento dado pues se las puedo preguntar aparte María Eugenia pero ¿hay algún proyecto de descripción que esté a disposición de los usuarios por ejemplo de temas de protocolos digo descripción a nivel público no a nivel interno o de por ejemplo mejorar la información que se brinda desde el archivo histórico provincial de Toledo de los fondos a través de la web o o va a quedarse más a nivel general para después consultar en archivo pregunta inocente No, no muy bien hecha la pregunta es un gran problema que tenemos no contamos en Castilla-La Mancha con un sistema único de gestión de archivo que nos impide hacer todo esto a corto plazo no hay ningún proyecto yo llevo trabajando allí más de 15 años y cuando empecé a trabajar en el archivo empezaba a alumbrarse un proyecto que luego quedó por cuestiones económicas fuera de funcionamiento entonces hoy por hoy por desgracia no existe ningún ningún tipo de programa de descripción o al menos de la descripción que ya existe realmente que pueda ser accesible vía web como sucede a través de otros muchos portales autonómicos donde tienes la información directamente y por desgracia para Toledo no existe entonces toda la información tiene que ser a través de nuestra es decir nos escribís un correo y nos decís por favor necesito información sobre este fondo sobre algún otro y entonces os mandamos un extracto pero esto que me dices pues de gracia como proyecto no existe nosotros seguimos trabajando internamente seguimos describiendo yo ahora por ejemplo estoy describiendo presuntos protocolos notariales que aparecen como protocolos notariales y no lo son porque no estoy encontrando documentación judicial documentación municipal y de todo tipo y ese es un trabajo que se sigue haciendo día a día pero muy lento entonces no como proyecto como lo que tú me preguntas tengo que decirte que no desgraciadamente es una cuestión económica por desgracia como siempre como siempre en ese sentido una cosa que a veces resulta confusa para los usuarios es que claro hay archivos provinciales que están en pares pero entiendo que eso es porque dependen del estado mientras que a lo mejor el vuestro ahora mismo depende de la junta de comunidades no sé si tiene que ver sí, sí una pregunta muy interesante porque cuando he hablado un poco del panorama general no he podido profundizar y he dicho en la mayoría de los archivos histórico provinciales depende de las comunidades autónomas en origen los archivos histórico provinciales han pertenecido a la administración general del estado el ministerio de cultura hasta el estado de las autonomías en que fueron cedidas la gestión sin embargo quedan algunos de forma residual con los que tú dices que todavía pertenecen a la administración del estado entonces son esos esos poquitos los que están en pares pero precisamente porque están integrados dentro de de su sistema de gestión y de su sistema de descripción y entonces están de forma aislada dentro de los archivos histórico provinciales hay una realidad muy variopinta con sus excepciones aparte de que yo digo y generalizo diciendo que todos tenemos los mismos fondos en los archivos eso sí es verdad pero luego en cuanto a su gestión y a sus niveles de descripción y sus niveles de medios son por desgracia muy dispares hay un artículo muy interesante de Carlos Flores Varela que soy el director y mi jefe del año 2019 creo que es exactamente el título para qué sirven los archivos histórico provinciales y aparte de ese para qué sirve expone muy bien cuál es la situación y cuál es la realidad tocando todos los casos particulares de ellos Yo quería preguntar a María Eugenio porque antes hablo de un blog que tienen yo creo que seguramente a muchos nos interesará la dirección saber cómo poner la dirección sí tenemos un blog bajo Wordpress y también tenemos una realizamos semanalmente el post a través de Facebook el enlace puedo copiarlo perfecto ahí está el enlace y si no a través de una búsqueda libre poniendo archivo histórico provincial de Toledo Facebook directamente podéis acceder y podéis hacer búsquedas también de documentación anterior que ya ha salido y entonces es interesante Luego sí quisiera preguntar que de cara a la digitalización del archivo últimamente está muy en boga en muchos sitios ¿qué proyectos sobre eso hay? si ya existen ¿qué parte está digitalizado? no sé si nos puedes contar algo sobre eso Sí bueno de forma de general te puedo también decir que depende mucho de las distintas autonomías generalmente cada una de las comunidades autónomas tiene su programa de digitalización y depende mucho económicamente de la situación de cada uno por ejemplo yo destacaría el portal Dara en Aragón ahora que está teniendo un desarrollo muy interesante en cuanto a digitalización en cuanto a la descripción y a todo en Castilla-La Mancha un poco faltó de medios en la línea de lo que ya venía comentando antes no tenemos un programa de digitalización establecido entonces estamos empezando con ello contamos con con equipos hemos empezado a contar con equipos pero no contamos con suficiente personal de manera que solamente atendemos a las peticiones de investigadores y como programa sistemático llevamos un programa dentro del archivo histórico provincial un poco básico estamos digitalizando toda la documentación medieval pero en la medida que nos permite que un solo equipo y una sola persona en retrografía lleve a cabo todo esto entonces quizá pues anualmente se digitalicen bueno pues a lo mejor te voy a decir 500 documentos que no es mucho comparado con el volumen del archivo entonces es un programa interno pero que no cuenta con una dotación económica así de medios específicos destinado a sacar adelante un volumen importante de documentación es algo muy lento en el caso del archivo de Toledo y en el caso de Castilla-La Mancha pero en España hay otros otros archivos y a niveles de comunidades autónomas como se organiza que están saliendo adelante con los programas de digitalización que es una forma de preservar la documentación porque evitamos manejarla para describirla nosotros como para el uso de los investigadores eso es lo que te puedo decir gracias bueno entonces Carla y de lo que ha dicho Mariano está por ejemplo el caso de Córdoba con Soria Mesa que está digitalizando el fondo de los protocolos de la ciudad de Córdoba pero yo creo que eso es con un proyecto externo al archivo de la universidad puede ser es un proyecto de la universidad he leído es curioso porque bueno es una colaboración y es otra es otra fórmula si la universidad ha tomado esa iniciativa y por acuerdo con la con la Junta de Andalucía lo ha llevado a cabo es una es una buena idea pero claro los protocolos notariales precisamente es de la documentación más consultada y de la que menos nivel profundo de descripción tenemos no tenemos una micro descripción bien sabes que con que se hubieran digitalizado los índices ya sería un gran avance por empezar por una parte entonces es muy interesante pero también el fondo de protocolos notariales en Toledo es voluminosísimo y en Córdoba imagino que también sobre todo porque de la edad moderna siglo XVI-XVII Toledo era una pujante ella no era la capital del imperio y en decadencia pero bueno pues todavía tenía una vida cultural muy importante muchísimos habitantes entonces se producía muchísima documentación notarial porque había mucha población a nivel de digitalización sí que es verdad que está hecho creo que por los mormones claramente por los mormones no lo creo lo sé lo sabemos muchos de los aquí presentes está el catastro puede ser que esté digitalizado el catastro de Ensenada lo que pasa es que los mormones van digitalizando a través de acuerdos con las distintas comunidades autónomas hace poco han estado haciendo una campaña de digitalización en nuestro archivo pero en este caso no han digitalizado el catastro de Ensenada sino ciertas series por ejemplo sí que serie de la universidad los expedientes de parte de los expedientes de alumnos y otra documentación similar entonces el proyecto de FamilySearch sí que va digitalizando y además luego ellos nos dejan copia de la digitalización lo cual eso pues a nosotros nos está beneficiando pero te voy a decir lo desconozco si está digitalizando sistemáticamente todo el catastro de Ensenada nosotros tenemos algunos volúmenes porque se hizo hace años y luego por otra parte en pares podemos ver en la documentación del ministerio que sí que están digitalizadas las respuestas generales pero no las respuestas particulares de forma sistemática aunque en algunos en algunos archivos por parte de los mormones lo hayan ido lo hayan ido haciendo no sé cuándo se hizo solo para información también pero de Toledo está no sé si todo pero prácticamente todo lo que hay en el archivo histórico provincial porque tiene la misma asignatura el h bar el h guión tres cifras creo que lo que me estás comentando es una digitalización muy antigua que se hizo en microfichas entonces no la tenemos nosotros sino que la tiene el ministerio y el problema es que las microfichas se han quedado obsoletas y no existen reproductores para poder acceder a esa información en buena parte María Eugenia pues tenéis que negociar tenéis que negociarlo porque está digitalizado han digitalizado las microfichas y están consultables en internet en internet perfecto me informaré ahí no básicamente porque obtengáis copia digital a lo mejor es interesante para el archivo también y es que yo he consultado en el archivo tú sabes que yo he consultado mucho de catastro pero es que lo he consultado en internet también y es muy útil bien pues ahí ya se me escapa gracias porque no sabía que habían llegado a digitalizar me imagino que lo han hecho no con las copias nuestras sino con la copia que está en el archivo de Simancas pero es lo mismo no 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 con las vuestras con las nuestras voy a voy a averiguar a ver qué me dice porque ahí no estoy a ver si he abierto yo la caja de Pandora no nos lo quites María Eugenia no pasa nada no pasa nada al final lo importante es saber qué se hizo y aprovecharlo igual yo no he estado atenta y he visto otras digitalizaciones sin haber catastro en ese nada yo creo que es la digitalización de las microfichas antiguas porque se ve que las imágenes antiguas las microfichas antiguas sí a lo que llamaban el microfilm el microfilm origina las copias que tendrían ellos seguramente claro las que tengan en Utah o en donde esté guardado que ahora se me escapa esto sí que estaban en blanco y negro sí eso es y que estaban inutilizadas porque no había lectores pero si ahora las han digitalizado pues esto esto va a ser bastante bastante interesante es que es todo el volumen del catastro de la enseñanza completo completo respuestas generales respuestas particulares memoriales relaciones todo y es muy interesante muy interesante además es una documentación muy consultada y de la que se piden muchísimas copias de los volúmenes enteros y además nosotros pues en la medida que podemos se las servimos pero a lo mejor les damos seis meses de plazo para poderles digitalizar uno o dos volúmenes de catastro de ensenada de un municipio lo cual sería avanzar muchísimo pues ahí lo dejo gracias no sé si alguno de nuestros participantes de los que todavía permanecen pese a la hora quieren a preguntarle algo a María Eugenia Guacir que seguro que por esto nos da respuesta o sobre fondos de los que nos ha hablado ella Juanjo esta timidez me tiene aterrado que timidez la de no hablar es que ha sido muy clara estamos sin palabras ¿se explica todo? queda muy poco por preguntar muchas gracias si ha sido así me doy por contenta y satisfecha siempre nos queda la duda si vamos a llegar a transmitir lo que realmente queremos pienso que sí en esta oportunidad sí María Eugenia muchas gracias gracias muy claro y muy instructivo entonces ¿qué podemos preguntar si explico todo? gracias gracias si no hay más preguntas Juanjo podemos cerrar la charla la sesión lo único bueno darles las gracias a todos especialmente a María Eugenia una charla estupenda muy instructiva y bueno citarlos nuevamente a todos la semana que viene el miércoles que viene Daniel García Magarín usted está aquí nos hará su charla sobre el solar de Tejada y el solar de Valdezera así que nos vemos el miércoles que viene y buenas noches y buenas tardes a los que están en América muchas gracias gracias María Eugenia muchas gracias hasta luego gracias a vosotros gracias a todos vosotros por escucharme un abrazo vale chao 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 Gracias.